Las autoridades confirmaron que esta mañana delincuentes atracaron al esposo de Katherine Ibargüen mientras se movilizaba con la deportista por un barrio de Medellín. Según detalles, Katherine y su esposo se desplazaban en un vehículo particular por el barrio Los Colores cuando fueron víctimas del atraco. Los delincuentes le arrebataron al esposo de la campeona olímpica una cadena de oro avaluada en más de un millón de pesos. Los sujetos en motocicleta los interceptan y por el lado del conductor le hurtan una cadena de oro al esposo de la deportista. Estos delincuentes emprenden la huida, tenemos algunas características ya de ellos, la motocicleta en la que se movilizaban, una pulsa al color blanca y las placas de la misma.